Y sin ahí con fútbol, responsable, pasen, carpa, centro, gracias. Y sin ahí con fútbol, responsable, pasen, carpa, centro, gracias. Esta tarde, vaya que me castigan a mí. De verdad que el que va, repite, no una vez, mil veces. Aquí la número uno de la Costa del Sol se está imponiendo en menos de una semana. Impresionante, con Descárgate la QR, la aplicación, miles de descuentos, a mogollón de alegría, de alivio, de pasar de nada a 100 con calidad, calidad y más calidad. Gracias, Mobile on Transfer, aplicación de movilidad. Mobile on Transfer, lo mejor sepas. ¿Cómo te ha ido el torneo? El torneo es una maravilla, a chicharradito, pero a gustito. Hay que hidratarse con tu agüita, ¿no? Hombre, claro. Y hay que apoyar a todo Marbella, San Pedro y a todas las actividades que haya. Hidratarse es muy importante en el verano, que hace mucho calor, y para que no haya ningún desmayo hasta ahora. No, gracias a Dios, un ambiente maravilloso. Más de 30 partidos durante tres días y afluencia de público casi 10.000 personas durante otro día. Y realmente la gente está a gustito con Langui, con toda la actividad de Ayuntamiento, Delegación de Deportes de Marbella, Área Técnica de Terencia de García de Deportes también de San Pedro, y sobre todo con el ambiente de los medios. También hay muchos medios de comunicación aquí, y dándole publicidad sobre todo a esta nueva aplicación. Graba ahí bonito, graba ahí, cógelo bien, cógelo bien, que tiene mucho desmayo. ¿Cuántas botellas? ¿Cuántas botellas? Alrededor de unas 1.000 botellas. 1.000 botellas, ¿no? Un tamaño ideal, muy cómodo para los niños. Hasta los tres días. Y bueno, estupendo. ¿Amarbella, al Deportes, ¿no? Claro que sí, por supuesto que sí. A Marbella, al Deportes, a San Pedro y a todos los asistentes. Muchas gracias. A vosotros, como siempre. Gracias, Sebas, gracias. Bueno, ya mismo será la entrega de premios de este torneo, que ya vinimos a la Rueda de Prensa, y que parece que está transcurriendo fenomenalmente, ¿no, Langui? Muy bien, un ambientazo muy bueno todo el fin de semana, la verdad que sí. Mucha juventud. ¿Cuántos participantes en total? Pues mira, han sido cerca de 11 equipos por categoría. Tenemos Juvenil, tenemos Cadete, tenemos Infantil, tenemos Alevín. Un poquito de todo, ¿no? Un poquito de todo, hombre. ¿Tenemos premios, ya tenemos campeones ya en este torneo? No, no, ahora se están disputando las semifinales y luego vendrán las finales. Pero muy bien, yo creo que al final es una actividad que ya no vamos dando cuenta, que al final los chicos y las chicas, y digo chicas porque también este año se han empezado a animar. Ya el año pasado, otros años, había público femenino pero suelto, que jugaba en equipo mixto a lo mejor, en algún equipo, pero en esta temporada ya se han presentado dos equipos femeninos y nada, estudiando la posibilidad del año que viene hacer una categoría femenina además. y bien, ¿no? Al final prácticamente es eso, que es lo que digo, que es un evento que los chicos y las chicas esperan al final del verano. Ya son cinco años haciendo el torneo, al final algo cae por su propio peso, que es, pues eso, el que quede constancia de que, ostras, otro año más se hace, los chicos empezaron siendo alevines, algunos ya son juveniles, han pasado por las diferentes categorías cada año apuntándose, y yo creo que es bonito, ¿no? Porque al final hay mucho equipo local, igual que vienen otros equipos, o de Estepona, o de Marbella, o de Benaví, etcétera, ¿no? O Nojen, hemos visto que a lo largo de los diferentes años, pues se van meneando los equipos y vienen de otros lados, pero hay mucho equipo local, y eso, mola, tener una actividad en verano, encima con este marco, al final estás jugando, estás acostumbrado a jugar en césped o en un pabellón, ¿no? Y aquí, ostras, Benita la Playa, el mar enfrente, lo bien que se lo monta el equipo técnico de la tenencia de alcaldía de San Pedro de Marbella en general, cómo ponen los técnicos todo esto bonito para que los chavales vengan súper motivados, pues eso, mola. Muchas gracias, enhorabuena, y ya preparando el próximo, ¿no? Hombre, esperemos que sí, de hecho, para mí es un gustazo, porque los chavales te preguntan, el año que viene sí, ¿no? Porque a lo mejor es lo que digo, son infantiles, y dicen, todavía me queda otro año, y otro año, cadete, y... Ojalá, sí, yo creo que al final, cinco años, ojalá sean otros cinco más, y que los chicos y las chicas de aquí de San Pedro, Alcántara y alrededores, lo disfruten y aprovechen esto que se hace. Bueno, pues ahí que tenemos ya los premios, hay unas copas preciosas, ¿no? Sí, sí, sí. Son muy bonitas, ¿eh? Sí, sí, totalmente, además a los chavales les motiva ver la copa ahí y poder cogerla. Pues gracias, ¿eh?, para atendernos, y enhorabuena, gracias. La comunicación siempre, gracias, y seguimos aquí, a ritmo, su play unique car, 5ª edición, Lani, gracias. Y seguimos repasando. Recordamos, aquí estamos con Dani Hobbit y Macaneris. Atentos a la información de Ana, dime, dime. Sinaí, por favor, responsable representante de Sinaí. Sinaí Cruz Fútbol, pase, Carba Azul, gracias. Recordamos que solamente en banquillos, banquillos, solamente jugadores y miembros del equipo que esté jugando, gracias. Gracias, aloha, aloha, guay, guay. Disfrutan la, 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 gracias.